Hola, soy Patricia de decoracionpatriblanco.es y en este vídeo te voy a hablar sobre el color del 2016 que será tendencia tanto para moda como para decoración. Como un año más, Fantón nos muestra cuál será la tendencia de esta temporada y esta vez nos ha sorprendido con dos colores en vez de uno. Se trata de dos tonos pastel que hasta podría decirse que son el típico rosa y azul bebé, el que utilizarías en un dormitor infantil. Se llaman Rose Quartz y Serenity. Estos dos colores juntos nos transmiten paz, relajación y nos ayudan a desestresarnos de la vida ajetreada de la ciudad. Esto es porque el color rosa es un tono cálido y nos genera cariño y compasión. Y en cambio el azul es más un tono frío y no refleja bienestar y calma. Si quieres saber más sobre estos dos colores en concreto, te dejo abajo en la descripción dos enlaces para que puedas ver el significado y cómo combinar estos colores y combinarlos con otros. Pantón, además, este año quiso romper contradicciones mostrando que este azul y este rosa ya no son el típico de niña y niño. Que esa asociación se pierde y simbolizan la igualdad y la igualdad de género. Esto es algo que está ahora muy de entendencia y que a pocos ya les importa el que dirán y que les gusta experimentar con el color, con la ropa en decoración y todo. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos para que puedas ver varias combinaciones y te expires. Lo más sencillo sería utilizar estos colores en accesorios o mobiliario tipo sofá. Pero se puede usar también en la pared. Si lo prefieres, utiliza solo un color para decorar una estancia y otro en otra estancia diferente. Así no será tan fuerte la combinación y darás toques de color. Y como no, puedes variar su intensidad. Puedes subir el tono para que se vea más oscuro o bajarlo y se vea más clarito. Tú decides el tipo de intensidad que quieres dar a tu decoración. En mi opinión, queda demasiado dulce si combinamos los dos juntos. Es una estética un poco suave y que no a todo el mundo le va a gustar. Sin duda estos dos colores juntos se ven un poco femeninos porque son muy pálidos, muy suaves. Entonces si fuera uno de ellos más fuerte o brillante, mucha más gente lo utilizaría. ¿Qué opinas de esto? Déjamelo saber en comentarios. Mi opción favorita sería usarlo en pequeñas dosis. Creo que luce más y por tanto no hace el efecto chicle porque me gustan estos dos colores pero juntos cuesta. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya inspirado y si tienes cualquier duda, pregúntamela abajo en comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!